Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como ajustar el volumen principal en PUBG Primero entramos en el menú, luego seleccionamos ajustes y aquí tenemos que pulsar en sonido y aquí tienes que tener habilitado el sonido principal y aquí tenemos volumen principal y podemos ajustar a nuestras necesidades por ejemplo vamos a poner en 50 y aplicamos los cambios y bueno si os gusta el vídeo si esta función ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides haz crecer canal hasta luego